La mañana de este viernes, habitantes del Corregimiento de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar, de manera pacífica hicieron un plantón con el fin de protestar por los continuos traslados que hacen con el médico del puesto de salud, ya que cada fin de semana es enviado por parte del Hospital Eduardo Arredondo Daza a cubrir las ausencias de los otros médicos en los centros de salud de los demás corregimientos, mientras que la población de Valencia queda sin atención médica. Nos encontramos reunidos en este momento al frente de nuestro puesto de salud, el Corregimiento de Valencia de Jesús. Debido a que nuestros médicos nos lo están rotando en todos los corregimientos, por lo cual estamos exigiendo a la Secretaría de Salud y a los entes gubernamentales a que por favor nos manden un médico permanente y nos habiliten la atención a urgencia. Nosotros aquí en Valencia se nos está muriendo la gente por asma, por apendicitis, por personas que sufren accidentes y últimamente un muchacho, un chico de edad corta que sufrió un paro cardiorrespiratorio y no tuvo tan poca atención. Próximamente podemos ser algunos de nosotros, por lo cual exigimos médicos permanentes y que nos habiliten la urgencia. Y no es política, no es política, que hoy va muy claro, esto no es política. Primeramente quieren la reunión de los desplazados, plata, primero la salud, que eso es lo que queremos en Valencia de Jesús. Muy buenos días, le habla una ciudadana, una madre y una persona que busca, que queremos, que lo pedimos, que queremos un médico permanente en el pueblo de Valencia de Jesús. Soy una habitante que vive al frente del puesto de salud y como tal veo la innormalidad que hay en la atención. El sábado, el fin de semana pasado, el médico se encontraba en Huacocha cubriendo en Atanques. Este fin de semana nos lo tiran para Mariangola. El fin de semana que viene para dónde, Valencia cuándo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.